Acuario se mira al espejo y no le gusta. Acuario tiene un tema hoy con lo que piensa de sí mismo. Le da rabia o no me gusta, como me veo, como luzco, hay algo de mí que me mantiene incómodo. Y estos estados de conciencia están relacionados con el centro energético número 6, la visión cristal y el oído espiritual. Pero en este caso están muy ligadas en Acuario con la mente. Me estoy diciendo cosas, no me gusta mi peso, estoy gorda, estoy flaco, estoy feo, estoy viejo. Bueno, todas esas cosas que a lo mejor la gente se dice. Y hay aquí tendencia a la tristeza o a la depresión. Así que hay que limpiar mucho la visión, el oído, la mente y trabajarlo también con esencia de flores. Me gusta en este caso la lavanda, que siempre está en el botiquín de primeros auxilios, la amatista. Y cada vez que puedas, di algo bueno y bonito de ti. Como gracias, lo hiciste bien, estás vivo, estás sano, me gustan tus ojos, me gusta tu cabello, hoy me veo bien. Haz las paces contigo para que esto no te vaya a tomar hacia el 2024 y entres en una depresión o con una desvalidez que la has ocasionado por los pensamientos hacia ti.